2022 fue un año difícil para el colectivo de la empresa de productos sanitarios Proza en Cárdenas aunque la entidad, perteneciente al Ministerio de Industrias, tenía en perfecto estado técnico sus maquinarias y equipos el déficit de financiamiento atentó contra los planes económicos de la fábrica única de su tipo en el país en el presente año, la situación es diferente en... ...de interactuar con ayuda y interactuar con precio, o sea, en el mercado La alianza con el turismo también ha asegurado la deseada estabilidad productiva del colectivo Con el turismo está financiando todos sus insumos para yo producirle todos los productos toallas, la servilleta, el sanitario, el mini jumbo para ese mercado que no deja de ser muy importante, tanto para nosotros como para la economía del país Otra de las alternativas en la que la empresa de productos sanitarios Proza se ha insertado con éxito es en el mercado cambiario Hemos presentado un proyecto al nivel del Ministerio de Economía y Planificación a través de nuestro grupo de la química Diciendo que si nosotros podíamos tener ese financiamiento, nosotros podíamos llegar a echar a andar la planta en una frecuencia Vamos a decir, más seguida hay 195 trabajadores que van a estar empleados, que van a percibir su salario Y además poder darle este producto a la población, que al final es el bien que nosotros realizamos En los próximos días la empresa de productos sanitarios Proza en el matancero municipio de Cárdenas Recibirá 76 toneladas de materia prima, aspecto que asegura que la fábrica garantice estabilidad productiva para los venideros tres meses Aún así, la dirección y trabajadores no escatiman esfuerzo para mantenerse activos Para ello, no cesan en buscar alternativas conscientes de su misión en la sustitución de importaciones El camarero fue José Antonio Armas y Alex Yema Quintos León, Sistema Informativo